Tecluge arremete contra Samara Lobatón tras peleas con el chupe de Jefferson Farfán. A Melissa Tecluge para nada le cae la noticia de que su hija Samara Lobatón mantenga una relación con un amigo íntimo de Jefferson Farfán que anteriormente se dedicaba a organizarle las fiestas en el búnker al 10 de la calle. La blanca de Chicuito ahora se encuentra en los Estados Unidos próxima a dar a luz a su sexta hija. Sin embargo, le ha mandado a esta chiquita su hija Samara Lobatón quien viene metiéndose en problemas casi todas las semanas. Fue la advertencia de la chalaca a su menor hija que por lo visto ni caso le hace pues Samara se independizó a los 17 y desde ese momento Melissa Tecluge no ha tenido el control de su vida. Samara Lobatón sale al frente y desmiente estar peleada con Yanela Marquina y lanza inesperado mensaje. La influencer Samara Lobatón está en boca de todos tras sus enfrentamientos legales con el padre de su hija Jonathan Horna y por sus polémicas discusiones en la calle con su actual pareja Brian Torres. El día de ayer Yanela Marquina celebró su cumpleaños en compañía de los hijos de Jefferson Farfán y su hermana menor Melissa Lobatón. Ante esto, Samara le dedicó un tierno mensaje a Yanela Marquina que en horas de la mañana no republicó pero sí lo hizo después. Gracias hermana, las amo, comentó la hija mayor de Melissa Kluge revelando así que no tienen ningún distanciamiento y que todo marcha bien. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.